Bienvenidos a Montpellier contra Bastia En este gran derby sudor, un gran juego vital para ambos Una oportunidad de Montpellier volver a los términos de nivel, van a tomar Lucas Barrios, con el penalti, bueno, Strux sentió el keeper del malo A la salida del primer tiro de esquina, Comba hacia afuera Remate de pierna izquierda para el Ponchito González El cabezazo, este, el inicial, es muy bueno Porque va con fuerza, con potencia, al centro del arco, el de Cris Alvaro El Lohan Mezacoli, ve gol Interesante bils para Sabilen, una quechir ve vaja Se viene el Edema, el Picatinero vino para él, corta Presiona el Edema y gana, se duerme en defensa, el pelotazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiempo, pero qué! Vallejo la metió, Molina Aldana Están uno a uno El viejo refrán que se aplica esta noche ¡Gol! 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 ¡Gol!